El grupo parlamentario del PRD le preocupa enormemente que en esta representación de la soberanía popular se aprueben reformas legales que van en contra de sus intereses fundamentales. Cabe recordar aquí, una vez más, que las campañas electorales del PRI, PAN, Verde y Panal no se advirtió a la población de sus intenciones de regalar el patrimonio energético al capital privado y políticos que se beneficiarán de esta reforma. El proyecto de dictamen que hoy se discute no es más que la continuidad de la entrega de la renta petrolera, ya no solamente al sector privado, sino a una directiva corporativa que ha sido permisiva con los actos de corrupción en contubernio con la cúpula sindical de petróleos mexicanos. Esto nos ha llevado a que actualmente Pemex ponga en riesgo su viabilidad a largo plazo por sus endeudamientos y saqueo a sus recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la fuerte carga fiscal que mantiene. El dictamen simula una autonomía presupuestal, ya que solamente se le otorga de forma porque los parámetros de los contratos, las condiciones para la ronda cero y las asignaciones en general van a seguir estando en manos de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Energía, las nuevas comisiones de hidrocarburos y energía que se han creado y hasta el Banco de México a través del Fondo Mexicano del Petróleo. Como ya lo hemos dicho, la Secretaría de Hacienda y los directivos de Pemex no han actuado con responsabilidad durante décadas, ya que no han generado las reservas necesarias para hacer frente a los compromisos laborales que han generado el actual pasivo laboral de un billón 119 mil millones de pesos, lo cual equivale a un cuarto del presupuesto de la Federación y el 70 por ciento de los ingresos anuales de Pemex. Aunado a esto, se vislumbra también un ejercicio de 500 mil millones de pesos para el mismo concepto en materia eléctrica. El proyecto para hacer este nuevo Fobaproa con el pasivo laboral de Pemex que propone la Alianza PRIAN es demasiado superficial porque violenta el contrato colectivo de trabajo y los derechos adquiridos de los trabajadores. Y viola, esto me preocupa de sobremanera, las facultades del Congreso. Vayámonos a la redacción del artículo segundo transitorio, en donde a la letra dice El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá lo necesario para que en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se reflejen las reformas a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria que se señalan en el artículo segundo, fracción uno del presente decreto. Lo anterior equivale a decir que también ya decretaron la desaparición de las facultades del Poder Legislativo, pues sin ambajes ni miramientos, develan su desfachatez, mandatando que la Secretaría de Hacienda preverá que todas las adecuaciones enumeradas se reflejen para 2015. No existe ninguna alusión al Congreso de la Unión, simple y llanamente mandata a la Secretaría de Hacienda. Lo repetimos, y es más grande que el FOAPROA y busca que se asuma la deuda sin deslindar responsabilidades y sancionar los actos de corrupción de exfuncionarios y dirigentes sindicales, en cuyos sexenios, por cierto, han estado PRI y PAN, quienes son los que promueven estas medidas. Es verdaderamente vergonzoso cómo estamos presenciando actos tan cínicos en donde aquí nos vienen a decir que hay que investigar que acaso aquí no hay actores que saben qué pasó con esos recursos. Eso yo creo que tiene que asentarse correctamente para que se deslinden, porque nosotros sí lo exigimos, las responsabilidades de estos pasivos. El PRD no puede estar dispuesto a tocar este tema sin defender los derechos de los trabajadores y deslindar responsabilidades de mafias sindicales y corporativas, tampoco sin que se explique y aclare los recursos que se han entregado a los fideicomisos para el fondeo de los beneficios a los empleados de Pemex, como el Fondo Laboral Pemex y el Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda administrados por BBVA Bancomer. Preocupa también el hecho que los excedentes de Pemex irán al gasto de inversión o al pasivo laboral, pero queda nulificado la inversión social del cual dependen los programas contra la pobreza, los programas alimentarios, los programas productivos rurales y urbanos, los proyectos culturales, es decir, el desarrollo integral de la población. Otro aspecto que también enciende focos rojos son los subsidios. En esta materia, nuevamente, hacen todo un enredo con respecto a la responsabilidad y capacidad de quién va a otorgar los subsidios en materia energética, de energía eléctrica, por ejemplo, y otra vez lo esconden a facultades discrecionales del Ejecutivo Federal, en donde no entendemos cómo pretenden hacer subsidios, si son focalizados o son con tendencias electorales. Eso habría que aclararlo y dar una discusión al respecto de los subsidios.